Yo hoy me quise venir para la comuna de Castilla, el barrio Castilla de la ciudad de Medellín. Un lugar icónico y muy representativo de nuestra ciudad. Mucha cultura, mucho comercio, mucho dinamismo, pero quiero también hablar un poco de historia y por eso me recomendaron buscar al señor Argiro La Verde, que lleva muchos años viviendo en este lugar y que se sabe toda la historia del barrio Castilla. Vamos a buscarlo. Me dijeron que la 67.23, estamos como cerquita. Vamos a ver si allá es donde vive Don Argiro. Vamos a tocar el timbre. Aquí está. Buenas, Don Argiro, ¿cómo ha estado? Muy bien, hombre. Buenas tardes. Lo que pasa es que me dijo que usted me podía contar mucho sobre la historia y la vida de Castilla. ¿Cómo es el tema de Castilla? Castilla, ¿cuántos barrios tiene? Porque finalmente Castilla es una comuna de la ciudad de Medellín, pero está conformada por muchos barrios y comencemos haciendo claridad sobre eso. La comuna de Castilla toma su nombre precisamente del barrio que se puede decir que originariamente fue el núcleo de este sector, que para mí que ha identificado claramente entre la carrera 64, que es la autopista, la actual autopista, y la carrera 72, y entre la calle 95 y la 102. ¿Qué es lo que pasa? Por asuntos de identificación de territorio, la alcaldía o la municipalidad decidió dividirlo en comunas para un mejor manejo. Y es así como la comuna de Castilla se compone de 14 barrios. Entonces mira que es un territorio bastante extenso. Por ejemplo, comprende desde Caribe, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, El Progreso, La Brisa, Florencia, Tejelo, Boyacá, Girardot, hacia el norte, Velalcázar, y aquí adelante Francisco Antonio Sea y Alfonso López. Entonces mira que es un territorio bastante extenso de la ciudad.